En su visita a Cartagena, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, fue muy enfático en el trabajo de la ética pública, fuente primaria para el cumplimiento de la Constitución. El tema del poder interno de los ciudadanos es un tema que pertenece a los valores espirituales, a las convicciones religiosas y que es absolutamente respetable. Pero cuando estamos hablando del espacio público, cuando estamos hablando de los funcionarios públicos y del patrimonio público, tenemos que comenzar a hablar de la ética pública, que es un compromiso de todos. El eje central de su discurso estuvo enfocado en el trabajo de la Procuraduría en función de la Constitución. Y realmente lo que debe unir a una sociedad es el respeto por su Constitución. Eso es lo que le da legitimidad a una nación, eso es lo que le da solidez al funcionamiento del Estado. De tal manera que todo ello está necesariamente enmarcado dentro de toda esa reconcepción de lo público y la necesidad de recuperar de nuevo los escenarios de la ética pública para poder erradicar la corrupción y ganar en legitimidad institucional y en legalidad lo que hemos perdido durante tanto tiempo. Además habló del procurador regional de Bolívar que se posesionó en la tarde de hoy. Alexander Castañeda es un funcionario de la Procuraduría, viene de ser procurador regional del departamento de Santander, es un abogado de la Universidad Javeriana y es una persona que reúne todas las condiciones para ser un gran procurador en este momento que Cartagena necesita tanto recuperar el espacio público en un momento en que la ética pública está llamada a imponerse y donde la probidad y la integridad de los funcionarios públicos pues tiene que ser un propósito colectivo. El procurador participó de la firma por la transparencia con empresarios de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!